Creo que nosotros como izquierdas no podemos darnos el lujo de creernos esos cuentos. Si nos creemos mínimamente esos cuentos, estamos dando un gran espacio para que las derechas en el continente sigan avanzando. Y no las derechas democráticas, sino las derechas autoritarias y las derechas peligrosas realmente para nuestros sistemas democráticos. Bolivia ha vivido momentos de ese tipo en los últimos años, muy claramente. La derecha en nuestro país ha estado jugando permanentemente en el ámbito electoral democrático, pero nunca ha dejado de jugar la opción de los golpes de Estado, de las tomas de instituciones, de la confrontación violenta. Siempre ha estado jugando por esos dos caminos al mismo tiempo, con apoyo muy claro de la embajada norteamericana. Y por eso es la decisión del presidente Evo Morales de expulsar al embajador norteamericano en Bolivia. Una decisión difícil, seguramente, pero una decisión que mostró su contundencia porque al eliminarse la cabeza articuladora de esa oposición violenta, se desintegró gran parte de su capacidad articuladora. Y eso se comprobó muy contundentemente en Bolivia. Algunos de los elementos para destacar de esta democracia es el hecho de que yo esté sentada aquí. Las mujeres hemos tenido durante el gobierno de Evo Morales una participación como no la ha existido en ningún otro gobierno. En el Senado somos casi el 50%, en la Cámara de Diputados somos casi el 30% o un poco más. Vamos a ser la mitad del Tribunal Supremo de Justicia, porque la ley lo manda así. Vamos a tener más del 30% de participación probablemente en el Tribunal Supremo Electoral. Y, bueno, esa participación de las mujeres le cambia la cualidad a esa democracia. Ahora quiero hablar un poco del partido, de las organizaciones sociales, etc. En este marco que les acabo de describir, de un momento histórico refundacional, de la recuperación de nuestros recursos naturales como el gas y el petróleo, antes el Estado manejaba en Bolivia, o retenía en Bolivia el 18% de los dineros provenientes de la venta del gas y del petróleo. Ahora retiene el 82%. Eso es una diferencia abismal. Entonces, lo que nos ha dado esto es la posibilidad de redistribuir mejor los recursos, de iniciar procesos de programas sociales importantes en el país. Y la diferencia, yo creo, de Evo Morales con los anteriores gobiernos no tiene que ver solamente con su mirada de lo económico y de lo social, sino algo fundamental. Evo Morales gobierna con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales. El movimiento al socialismo como partido no es más que un movimiento de movimientos sociales. No es un partido clásicamente concebido. Al ser un movimiento de movimientos sociales, el más, en su estructura, más íntima, responde a los intereses de los movimientos sociales. Y claro, en ese proceso hay algunas preocupaciones y algunas dificultades y algunos retos. Porque cuando un movimiento que está en gobierno, que gana las elecciones con el 54% de los votos, y luego gana las elecciones con el 60 y tantos por ciento de los votos, tiene el gran reto de gobernar para todos y todas, y no gobernar solamente para los sectores y para los sindicatos. Entonces, uno de los grandes retos en Bolivia es lograr evadir los particularismos y los sectorialismos que esto conlleva. Tenemos al frente una oposición que francamente, y se los digo, más bien preocupada, porque es mucho más fácil tener una oposición organizada, estructurada, que tenga una cabeza a la que se puede responder, que una oposición como la que hay en Bolivia. En Bolivia está tan fragmentada la oposición que no existe. Para darles un ejemplo, la oposición se ha venido presentando en los últimos cuatro procesos electorales con nombres distintos, con colores distintos, con banderas distintas, y hasta ahora no logra consolidar una identidad. Y por lo tanto, eso de lo que esta mañana hablaban, de que la derecha se agarra de las banderas de la izquierda, en el caso boliviano, es tan abrumador, porque ni siquiera es que yo sé que en estas elecciones voy a tener las mismas banderas que atacar que en las próximas elecciones, ni el mismo nombre, ni la misma cara. Entonces, esa crisis de los partidos políticos en Bolivia, creo que ha tomado unas características distintas a las que seguramente tiene en Chile, y seguramente en otros países del continente. Inclusive se ha llegado a hablar en Bolivia de que el verdadero pluralismo democrático de ideas y de debates se está dando al interior de las organizaciones sociales y al interior del movimiento al socialismo, porque prácticamente al otro lado no hay nada. Yo voy a ir concluyendo y ir cerrando mi exposición diciendo lo siguiente. Esta mañana sentía o estaba en el ambiente una ola de desasosiego en muchos casos y sobre todo cuando se analizaba el caso chileno. Y por eso disfruté tanto de la exposición que nos da una mirada desde el Brasil en la que hay mucha más esperanza y mucha más lógica de empujar el carro hacia adelante. Nosotros somos un país pequeño, con una economía muy chiquita en relación a la del Brasil, pero si hay algo que hemos logrado establecer es el respeto por ese pequeño país en términos de economía. El mundo ahora, nuestra región ahora, nos respeta a Bolivia como nunca antes sucedió. Bolivia existe en el mapa mundial como nunca antes sucedió. Y creo que tiene que ver con sostener un modelo y plantearle un modelo a nuestros pueblos y sostenerlo. No se puede estar intentando para mí ir de un lado para el otro según nos lleve el viento. No podemos hacer eso. Las izquierdas mucho menos. Porque si algo nos ha dado autoridad moral en la historia es el haber sostenido nuestras posiciones inclusive en los momentos de embate más duro de la derecha como fueron las dictaduras militares y otros momentos. Entonces, creo que la posibilidad de integrarnos también está en las manos de todos nosotros, pero fundamentalmente en las manos de quienes tienen un peso económico en la región mucho más grande. Por supuesto que Bolivia tiene interés en integrarse con el resto de la región, pero es muy probable que el peso de la opinión de Brasil sea mucho más grande que la de Bolivia. El respeto que podamos generar en la región sí va a valer, pero no podemos, o sea, no se van a tomar finalmente las decisiones por esos temas. Brasil va a tener que definir en algún momento si cuando consolidemos la UNASUR o consolidemos la CELAC los votos van a ser por población y ahí sí que Brasil acumula todos los votos o no, o vamos a construir una distinta manera de distribuirnos los votos adentro de una organización o de un espacio de integración. Y esos debates no podemos querer llevarlos solamente por el modelo europeo. Tenemos cosas que nos hacen muy distintos en nuestras historias al modelo de integración europea. Y cierro diciendo lo siguiente. Yo creo que Bolivia no es modelo para otros países, pero creo que lo que se está haciendo en Bolivia es un intento real y profundo de sacudir la estructura de nuestro Estado tan profundamente que nunca más podamos volver para atrás. Gracias.